Más, la verdad, yo estoy cansado de vivir así. Voy a probar suerte, a buscar un trabajo. Igual y me hago hasta cantante. Cuántos sueños, mijo. Es que quién te va a dar tu quesito, mijo. Y tus frijolitos. No, ma. Y tus chicharros. Tú eres apenas una niña y mira cómo te han tratado. Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo se lo entregas a un tarado que no sabe valorarlo. Y cuántas veces te lo dije que empezarás a olvidarlo. Yo con el sueño de estar siempre a tu lado. Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado. Te voy a dar mil besos por los lugares más extremos de tu cuerpo. Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo. Escúchame bien. Escúchame bien. Te voy a hacer loquita. Y aquí estás mejor, chiquita. Y aquí estás mejor, chiquita. Y aquí estás mejor, chiquita. Escúchame bien, te voy a hacer loquita y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por un lugar en más estemos en tu cuerpo Te voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien, te voy a hacer loquita